A continuación me gustaría que revisemos algunos ejemplos de VAE entrenados con distintos datasets para que vayamos teniendo una noción de las aplicaciones que tiene el VAE. En primer lugar vamos a ver este ejemplo clásico de MNIST que nosotros llamamos para el autoencoder convencional. En este caso MNIST está siendo comprimido en dos variables latentes. La diferencia por supuesto con el autoencoder normal es que en este caso las variables latentes son estocásticas y tienen una distribución. A diferencia que en el autoencoder normal donde eran deterministas, eran un número. Entonces la figura de la izquierda muestra cómo evoluciona el espacio latente a medida que aumentan el número de épocas. Y podemos ver cómo las clases se organizan dentro de este espacio latente. También podemos notar que este espacio latente naturalmente toma una forma como una pelota, como una esfera, que es el efecto del prior. Nuestro prior, que es una función gaussiana esférica, estándar. Esto sin embargo, esta figura que está aquí, es algo que también nosotros podríamos obtener con un autoencoder normal y usando o aplicando un cierto tipo de regularización. Lo que está a la derecha es un resultado que es único del autoencoder variacional y que no está en el autoencoder normal. Este gráfico es un poco distinto. Entonces este va de X hacia Z y este es al revés. Este va de Z hacia X. Entonces lo que se muestra aquí es que uno escoge un Z, un cierto Z, y en base a eso genera un dígito. Y entonces crea este mapa, este mapa de dígitos, que es básicamente una interpolación, pero una interpolación en el espacio latente. Es una interpolación en el espacio de los conceptos. Lo que podemos notar aquí entonces es que podemos generar como estos dígitos intermedios, estas transiciones suaves entre un 2 y un 6, un 6 y un 0, un 0 y un 1. Y que se fijan, eso es algo que un autoencoder normal no puede hacer, que esto lo puede hacer porque es un modelo generativo y porque estamos interpolando en el espacio latente, no en el espacio de los píxeles. Lo siguiente es un resultado de un modelo de autoencoder variacional también con dos variables latentes, pero esta vez aplicado a un conjunto de datos de imágenes bastante distintos. Son imágenes astronómicas. Entonces aquí arriba podemos ver estas pequeñas imágenes que son estampillas, son pequeñas, aproximadamente 20 por 20 píxeles cada una, que están en torno a un objeto que según el telescopio cambió con respecto a la noche anterior. Y ese cambio puede deberse a muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, que apareció un objeto que antes no estaba, un asteroide que se movió. Puede ser una supernova que primero no había nada, no se veía porque estaba muy lejos y luego explotó la supernova y algo apareció. O podría ser una estrella que está pulsando, que pasó de ser pequeña a ser grande. Y asimismo también hay todo otro tipo de objetos que no son astrofísicos, ¿ya? No son naturales, sino que son artefactos. Por ejemplo, una fila de píxeles que se echó a perder de la cámara, una falla en el procedimiento de sustracción de imágenes, que es lo que produce estos candidatos. Y todo esto, lo que hicimos con estas imágenes fue tomarlas todas, ¿ya? Y entrenar un modelo no supervisado para ver o para visualizar qué tipo de comportamientos existían en este dataset. Entonces, podemos ver, al igual que el caso de Mnist, la figura de la izquierda corresponde a la evolución de un espacio latente de dos dimensiones, que vemos como parte de un cierto lugar y después se acomoda haciendo como una especie de imitación, acercándose a lo que es el Prior, el Prior01, ¿ya? Como son muchos datos en este caso, yo tuve que usar un histograma para mostrar esto. Y en la derecha, el mapa de interpolación, ¿ya? Que es partir desde un cierto zeta y generar un cierto evento. Este mapa de interpolación es bastante útil porque luego yo puedo ir a esta zona de zeta, ¿ya? Y recuperar, por ejemplo, los elementos que están asociados a esta zona. Y esta es la zona de los objetos, esta zona verde es la zona de los objetos que tienen más chance de ser un objeto astrofísico. O sea, lo que yo quiero, básicamente, es que el objeto se parezca a una pelotita, ¿ya? Eso es lo que busca el astrónomo. Entonces, esta es la zona que tiene más chance de recuperar este tipo de objetos. Todas las otras zonas, aquí estoy mostrando ejemplos reales asociados a cada una de estas zonas, y podemos ver que son todos distintos tipos de artefactos. Son artefactos de distinta naturaleza. Problemas en las restas, ¿ya? Problemas en la cámara, tanto verticales como horizontales. Aquí hay otro tipo de problemas con las restas. Y aquí estas fuentes expandidas, que también son un problema de la cámara. De cierta forma, esto es entonces una especie de herramienta dos en uno que me sirve para visualizar y hacer análisis exploratorio, ya explicar tal vez los comportamientos de mi dataset, y al mismo tiempo puedo seleccionar una cierta zona, recuperar algunos elementos interesantes, ya a partir de esta distribución, ¿ya? Y luego eso se puede usar para otras aplicaciones como más avanzadas, como por ejemplo lo que sería detectar objetos extraños. Aquí hay un poco más en detalle respecto a lo que mencionaba antes de interpolar en el espacio latente. En este caso se está interpolando entre tres imágenes, ¿ya? Tres imágenes del conjunto de datos, y se está interpolando en el espacio latente. Podemos ver, por supuesto, que es muy distinto interpolar en el espacio latente que lo que sería interpolar simplemente en el espacio de los píxeles, entre una imagen y otra. Aquí estamos interpolando en conceptos. Entonces, hay un concepto que es el ángulo en donde está mirando. Podemos ver cómo este rostro que mira de frente se interpola y llega a un rostro que está mirando con un cierto ángulo, como este que está acá. El ejemplo de la derecha son con nubes de puntos obtenidas de un escáner 3D. Aquí también se puede mostrar cómo se interpola entre dos objetos 3D en el espacio latente, ¿ya? Y podemos pasar de un concepto que es la silla con brazos a otro concepto que es la silla sin brazos y con el respaldo más recto. Así mismo también se mostró que se puede hacer aritmética en el espacio latente. Podemos restar un concepto, sumar otro y obtener algo que tiene las propiedades de uno, pero que inhibe las propiedades de otro, ¿ya? Como se muestra en el ejemplo de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!